Chile A mis cosas la blanca montaña Que te dio por la igual del Señor Que te dio por la igual del Señor Y ese mar que tranquilo te baña Te promete tu futuro esplendor Y ese mar que tranquilo te baña Te promete tu futuro esplendor Dulce patria recibe los votos Con que Chile tus alas currón Que o la tumba serás de los libres Vuelas hilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres Vuelas hilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres Vuelas hilo contra la opresión Vuelas hilo contra la opresión Vuelas hilo contra la opresión